Buenas tardes damas y señores, esto es el fin de tour y es una subasta, vamos a estar obsequiando cosas de la gira, al primero que se anote le vamos a regalar un disco del capital. Pero el disco del capital tiene sorpresitas, así que va a venir con... No termina ahí la cosa. ¿Con qué viene? Vamos. Disco del capitán, un par de stickers, cinco stickers. ¿Qué más tenemos, Patsu? Tenemos recién recolectado. Muy bien. Una manita en Buscaglia. Muy bien. Dos. Muy bien. Tenemos una calculadora que no anda. Un IVA con plutonio. Esto tiene plutonio, en Alemania no se usa. Para todos los que quieren cargar aparte a su pareja. Muy bien. Un hachazo. Un regalito que era para mi sobrino. La crema de los chicos de Bersuit. La tijera para inaugurar muchas cosas. Un caracol para el contador que le pagamos con caracoles. A los fanáticos de la nostalgia. Una pandereta de la gira. Cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. ¿Cómo puede ser que yo no sabe tanto? Bueno. Ah, mirá boludo. Y viene con un ajito. Bueno. ¿Es real? Esto es para el comprador número ¿cuánto? Toda esta suma. El que primero se anote le mandamos todo esto. El que tire el comentario más divertido. Y para todos los que tengan problemas de imaginación, Dr. Tostirfelo se encarga de tu limpieza. Y chan manchas. Bueno, un saludo patroa. Nos vemos mañana que viene. ¿Te quedas a vivir en Alemania, verdad? Quiero vivir acá. Con la gente que habla el idioma del mal. Saluda. Cantá la canción. A ver si te lo sabes. No me acuerdo. Es una de mis llamadas que ya olvidé. Saluda a los chicos en Argentina que están mirando mensajes. A todos mis queridos amigos. Volveré a darles guerra a putos.